Con mucho cariño a los estudiantes, profesores, investigadores, administrativos y personal de confianza que integran esta honorable y comprometida comunidad universitaria. Mi respeto a sus autoridades y a sus organismos gremiales, consejo universitario, consejos técnicos, junta de gobierno, colegio de directores, colegio de profesores, federación de estudiantes, sindicato académico, sindicato administrativo. Y por supuesto, al patronato universitario. Y por supuesto, al patronato universitario. Han desatado para vulnerarla. Uno, mi convicción como rector, que da continuidad a mis convicciones como estudiante de esta universidad y como académico de la misma, es que la universidad representa un espacio de libertad de pensamiento y de acción que pone en el centro la dignidad humana y promueve la justicia verdadera y el bienestar de las mayorías. Dos, la autonomía es una condición necesaria para hacer viable ese espacio de libertad que una sociedad requiere para, en verdad, ser democrática e incluyente. Tres, defender la autonomía es un imperativo de los universitarios para dotar a las funciones de investigación, docencia, extensión de los servicios y difusión de las culturas, de la dimensión ético-social que nos permita asumir una posición crítica del pensar y del actuar en el mundo de sociedades concretas. Cuatro, ser crítico está en la esencia del ser universitario. Así nos lo recuerdan los universitarios que han luchado y dado su vida por las libertades democráticas que hoy se ven amenazadas por la soberbia, el autoritaria, el autoritarismo y la intolerancia de aquellos que quieren imponer una razón única para entender y actuar en el mundo. Cinco, ante la inseguridad y las graves violaciones a derechos humanos que afectan a los que habitamos el Estado de Morelos, la universidad, la universidad y los universitarios, en pleno ejercicio de nuestra autonomía, no hemos callado. Representamos una conciencia crítica que se moviliza con la sociedad en la conquista de sus libertades y la defensa de sus derechos. Seis, esta posición ha incomodado al gobierno del Estado. El que ha desatado una campaña mediática de mentiras y desprestigio contra nuestra universidad por no poderla someter. Mismas que a continuación voy a desmentir, no sin antes enviarle un cariñoso saludo a todos los miembros honoríficos de nuestra institución que también nos están siguiendo. Se ha afirmado por parte del gobierno del Estado que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos enfrenta una de sus peores crisis financieras, producto de malos manejos de su administración. Esto es mentira. La UAM, como muchas universidades públicas estatales del país, se enfrenta a una serie de añejos problemas estructurales que afectan actualmente su operación financiera, con un déficit acumulado al segundo semestre de 2016 superior a los 407 millones de pesos. Este déficit, principalmente, deriva del sistema de pensiones y jubilaciones, el cual fue aprobado por el Congreso del Estado de Morelos en 1967. Y no ha sido reconocido por el actual gobierno como una deuda de Estado con la universidad. De hecho, el déficit proyectado para el cierre de nuestro ejercicio en este segundo semestre ronda en 407 y el presupuesto que teníamos autorizado por Consejo Universitario en términos deficitarios superaba los 500 millones de pesos. Es decir, con las medidas de racionalidad y de austeridad que hemos implementado, hemos logrado bajar nuestro déficit en poco más de 100 millones de pesos. Y este déficit podemos, para este segundo semestre, ubicarlo en prestaciones no reconocidas, en pensiones y jubilaciones, en estímulo al desempeño del personal docente y en horas de docencia no reconocidas. Aquí está el déficit del que tanto se ha hablado. De hecho, al inicio de esta administración, la UAM ya tenía un déficit estructural de 280 millones de pesos. Y los incrementos presupuestales, estatales y federales fueron a todas luces insuficientes para cubrir los pasivos y atender la creciente demanda educativa. En 2012, el gobierno estatal prestó a la universidad 163 millones de pesos para cubrir aguinaldos. Mismos que la UAM pagó al gobierno del Estado en su totalidad, aquí está, cumplimiento del pago del subsidio estatal correspondiente a la segunda quincena de noviembre y a la primera y segunda quincena de diciembre de 2012. Y este pago que hicimos al gobierno generó nuevamente un déficit para las siguientes administraciones. Este problema se agudiza por el incumplimiento de las obligaciones del Ejecutivo en materia de infraestructura y financiamiento reconocidas por el gobierno estatal en los acuerdos firmados en el plantón de la dignidad en febrero de 2016. Aquí están los acuerdos firmados y que suman casi 400 millones de pesos, recursos que la Federación le ha asignado a la UAM como producto de su capacidad y competitividad académicas. Aquí están todos los que firmaron estos acuerdos. Se ha afirmado que el gobierno del Estado incrementó el presupuesto de la universidad en un 100%. Esto es mentira. Este incremento fue producto de una reforma constitucional de la 51ª legislatura, siendo gobernador del Estado de Morelos, el doctor Marco Antonio Adame Castillo, quien acompañó a la universidad en su demanda ante el Congreso en esta 51ª legislatura. Asimismo, se ha afirmado con mucha insistencia que la UAM ha recibido siempre en tiempo y forma los recursos provenientes del subsidio estatal de conformidad con la reforma constitucional aludida. Esto es mentira. Por obligación constitucional, el gobierno del Estado debe entregar anualmente a la universidad el equivalente al 2.5% del presupuesto estatal. Sin embargo, el gobierno del Estado ha calculado dicho porcentaje con base a montos menores a los realmente aprobados en su presupuesto por el Congreso del Estado. Así, por ejemplo, en su primer año de gestión, el gobierno del Estado calculó el 2.5% del presupuesto para la UAM sobre un monto de 19 mil 193 millones 719 mil pesos y no sobre 21 mil 179 millones 515 mil pesos, como se observa en este documento emitido por el Congreso. Incumpliendo, así, su obligación constitucional. Prácticas recurrentes en los años siguientes. Asimismo, a partir de la aplicación de la reforma constitucional en 2013, el gobernador ha mantenido a la UAM con un presupuesto en términos reales inferior a la inflación. El presupuesto asignado en 2013 fue de 490 millones de pesos. En 2014 bajó a 480 millones de pesos. En 2015 subió a 499 millones de pesos y en 2016 apenas alcanzó 512.296 mil. Lo cual podemos checar es un incremento que en términos reales no compensa la inflación y tampoco la política salarial de los incrementos que los trabajadores universitarios han tenido no solo en salarios, sino en prestaciones a lo largo de estos años. Dicho presupuesto no ha sido suficiente para cubrir el déficit estructural de la UAM y atender su crecimiento de acuerdo con la política nacional de alcanzar una cobertura del 40 por ciento en materia de educación superior. De hecho, nuestro Estado está en alrededor del 35 por ciento. La falta de voluntad política y el incumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno del Estado para atender esta problemática pone en riesgo el proyecto educativo de miles de jóvenes. El gobierno del Estado ha afirmado que la universidad se niega a ser auditada y que por ello es necesario cambiar su estatus jurídico, lo cual implicaría perder la autonomía. La UAM es una de las entidades más auditadas del Estado de Morelos, de tal forma que esa afirmación es mentira. La fiscalizan cada año la Auditoría Superior de la Federación la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado la Auditoría Externa el órgano interno de control de la Junta de Gobierno y la Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública. Ante las mentiras mediáticas en relación con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos estatales y federales asignados a la UAM, son pertinentes las siguientes precisiones. La UAM fue objeto, como de costumbre, de las auditorías financieras a sus recursos del año 2012 por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, sin que existieran sanciones resarcitorias. La UAM fue objeto, como siempre, de las auditorías financieras a sus recursos del ejercicio 2013 por la Auditoría Superior de la Federación, teniendo observaciones por seis, poco más de seis millones de pesos y por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, teniendo observaciones por un monto global de poco más de 57 millones de pesos, mismas que se encuentran en proceso de solventación. En el año 2014, solo realizó su auditoría la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, sin que se haya concluido y nos hayan entregado observación alguna. En 2015, está en proceso la Auditoría de la Auditoría Superior de la Federación. Además, en este año, en el marco de la diligencia de las fosas de Tetelcingo, el Congreso del Estado ordenó una auditoría especial de los ejercicios 2014 y 2015, misma que está en proceso, como se puede observar. La Auditoría Superior de la Federación practicó una auditoría forense el año 2013, haciendo observaciones al AWAEM y a la Secretaría de Desarrollo Social por diversos contratos de servicios entre ambas partes. Las observaciones son por poco más de 697 millones de pesos. Estos contratos fueron entregados por la Sede Sol al AWAEM. De estos contratos fueron entregados por Sede Sol al AWAEM, todas las cartas finiquito a entera satisfacción por los servicios prestados. En la etapa procesal en la que nos encontramos, se puede demostrar que no existe responsabilidad administrativa alguna por parte del AWAEM y de sus funcionarios. Y, actualmente, derivado de las denuncias de hechos presentados por la Auditoría Superior de la Federación, la PGR se encuentra realizando los peritajes correspondientes, sin que a la fecha se nos hayan dado a conocer. La Auditoría Superior de la Federación practicó una auditoría forense en el año 2014, haciendo observaciones al AWAEM por contratos de servicios con diversas dependencias federales, una práctica recurrente en nuestra institución y apegada a la legalidad. Respecto de las presuntas irregularidades del AWAEM señaladas por la Auditoría Superior de la Federación, es muy importante señalar que la Auditoría Superior de la Federación apenas notificó al AWAEM los pliegos de observaciones mismos, que ya están siendo atendidos para su solventación. De hecho, el día 29 de agosto se recibió apenas el quinto pliego de observaciones. Estamos seguros que la solventación será también con estricto apego a la legalidad y con absoluta responsabilidad por parte de nuestros funcionarios encargados de atender esta auditoría. Es importante señalar que el AWAEM ha sido absolutamente responsable en el proceso de solventación de todas las observaciones, nunca litigando en medios, dada la reserva de ley que guardan las auditorías, hasta en tanto no exista una resolución firme, reserva impuesta por la propia ley que norma la auditoría tanto estatal como federal. Por lo tanto, no nos es posible exhibir la documentación relacionada, pero está totalmente entregada y contamos con los acuses de todas y cada una de las solventaciones a esta auditoría. Lamentamos que por la otra parte sí se haga un uso mediático de la información violentando así la reserva de ley y el Estado de Derecho. Sin embargo, quiero decir que el gobierno del Estado ataca en medios a la AWAEM como si sus funcionarios fueran ya culpables. Es tanto como decir que las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, contra servidores públicos del gobierno del Estado en el año 2013 por simulación de reintegros multimillonarios hicieran culpable ya al gobernador, sin contar con una resolución firme, cosa que nosotros nunca vamos a hacer y nunca vamos a expresar en medios, porque siempre hay que partir del principio de presunción de inocencia. Corresponde a las autoridades competentes resolver estos asuntos sin politizar, mediatizar y, sobre todo, sin prejuzgar. En materia de transparencia, de acuerdo con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de Morelos, el INIPE, la AWAEM obtuvo 99 puntos de 100 en su última evaluación y siempre ha estado con los puntajes más altos de transparencia en el Estado. Llama la atención que el PRD en el Estado fue sancionado por no alcanzar el puntaje mínimo en materia de transparencia y no se le ha ordenado una auditoría. El gobierno del Estado ha acusado infundadamente al AWAEM de contratar de manera ilegal un crédito por un monto de 450 millones de pesos, violando la constitución política del Estado de Morelos al no contar con la autorización del Congreso del Estado, lo que en su opinión constituye un ilícito. Esto es mentira. El crédito liberado fue por 600 millones y la universidad dispuso de 450 millones. La ley de deuda pública del Estado de Morelos vigente en 2014, cuando se contrató dicho crédito, no aplicaba para la AWAEM. De hecho, dicha ley excluye a la universidad, por lo que la contratación del crédito no requería de la aprobación del Congreso del Estado. Y aquí están claras las instancias sujetas que son los obligados a esta ley. Los municipios, los organismos descentralizados estatales o municipales, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y los fideicomisos públicos estatales o municipales que formen parte de la administración pública para estatal o paramunicipal. Aquí están y no está contemplada nuestra universidad en esta ley de deuda pública. El Consejo Universitario, máxima autoridad de la AWAEM, en el ejercicio de la autonomía universitaria, fue quien aprobó la contratación de dicho crédito para cumplir con las necesidades de infraestructura y poder desempeñar con oportunidad y calidad las funciones sustantivas de la institución. Aquí está. La… perdón, a ver, por favor. Presentación y aprobación en su caso del dictamen que emite la Comisión de Hacienda respecto del diagnóstico financiero para la contratación del financiamiento destinado a infraestructura universitaria. Y la otra, por favor. En este punto, el presidente del Consejo presenta el acuerdo por el que se conforma y faculta a un comité para evaluar y avalar la contratación del financiamiento destinado al desarrollo de infraestructura. Fue nuestra universidad y regresamos a la autonomía donde se establece, se otorga a la Universidad Autónoma del Estado plena autonomía para impartir la enseñanza media superior y superior, crear las bases y desarrollar investigación científica y humanística, así como fomentar y difundir los beneficios de la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las ideas, para determinar sus planes y programas, fijar los términos del ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, tener la libre disposición y administración de su patrimonio, incluyendo el incremento del mismo por medio de fuentes propias y realizar todos aquellos actos relacionados con sus fines. Y esto obra en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. El gobierno del Estado ha afirmado que el monto del crédito fue desviado por el rector de la UAM, haciendo parecer que lo sustrajo para beneficio personal. Esto es mentira. A diferencia de los gravísimos señalamientos de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, respecto del desvío de 400 millones de pesos de la deuda pública del Estado para aplicarlo al gasto corriente, la universidad ha invertido cada peso de su crédito en 41 obras de infraestructura, pasando de 100 mil a 150 mil metros cuadrados de espacios académicos con la aplicación de estos recursos y de recursos federales que se nos han entregado. La relación de obras y los montos ejercidos en cada una, así como los montos por ejercer, pueden consultarse en la página de la UAM www.uaem.mx. La relación de obras y lo que se aplicó del crédito a cada una de ellas se puede observar ahí con absoluta transparencia. Gracias a estas obras, la UAM pasó de 22 mil 581 estudiantes en el ciclo 2011-2012, a poco más de 41 mil estudiantes para el ciclo 2016-2017. Ninguna universidad pública del país ha tenido un crecimiento arriba del 80%. Lo que significa un avance importante en nuestra cobertura. Además, en estos años de gestión, la UAM diversificó su oferta educativa en 40 programas de licenciatura y 18 programas de posgrado en distintas sedes, duplicando su presencia en el estado para atender en este ciclo escolar a 20 municipios, casi dos terceras partes de los municipios de nuestro estado. Asimismo, se crearon nueve escuelas de estudios superiores, cuatro facultades, tres centros de investigación y un instituto de investigación, además de dos centros orientados a realizar actividad transversal, tales como formación integral del estudiante, extensión y difusión de las culturas. Asimismo, se consolidó la plataforma EYM, pasando, faltan los valores, de mil setecientos cinco usuarios en dos mil doce a once mil ochocientos treinta y ocho en dos mil dieciséis, con varios programas educativos virtualizados. Ahí, compañeros universitarios, también está el dinero del presupuesto que se nos ha entregado por parte del Estado y la Federación. Se ha denostado a la UAM diciendo que su rector es un activista que ha descuidado sus funciones académicas. Esto es mentira. Solo en los últimos tres años un servidor dirigió un proyecto de investigación financiado por el Fondo Mixto Conacyt. Y tengo dieciocho publicaciones de las cuales son cinco libros, ocho capítulos de libros y cinco artículos en revistas indexadas. He dirigido tesis de maestría y doctorado e impartido docencia en maestría y doctorado y pertenezco a un cuerpo académico consolidado. se ha dicho también que la universidad ha decaído en sus indicadores de capacidad y competitividad académicas. Esto es mentira. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública en materia de capacidad académica la UAM ocupa los primeros lugares en términos porcentuales de las universidades públicas estatales en los siguientes indicadores. Primer lugar en profesores de tiempo completo con doctorado. Primer lugar en profesores de tiempo completo pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores. Cuarto lugar en profesores de tiempo completo con perfil deseable establecido por la SEP. Y tercer lugar en cuerpos académicos consolidados. Además un 83% de la matrícula se encuentra atendida en programas educativos de buena calidad. Aquí está nuestro crecimiento. y para finales de dos mil dieciséis se espera alcanzar más del noventa por ciento ya que varios de los programas educativos de nuestra institución se encuentran en proceso de evaluación. El noventa y dos por ciento de la matrícula de posgrado es atendida en programas reconocidos por el programa nacional de posgrados de calidad. Pasamos de un cincuenta y cinco a un noventa y dos por ciento. Hemos crecido en un cien por ciento en número de proyectos de investigación financiados por CONACYT. Asimismo de acuerdo con la base de datos internacional de artículos científicos indexados escopos en la UAM se publican uno punto cuatro artículos de impacto en promedio por investigador mientras que la media nacional es de punto seis artículos. Todo lo anterior es una prueba de que el gobierno del estado ha utilizado sistemáticamente la mentira para denostar a una institución socialmente responsable que en el ejercicio de su autonomía ha asumido una posición crítica ante las graves violaciones de su gobierno a los derechos humanos de los ciudadanos y pueblos de Morelos. Y con esto quiero dejar abierto el tiempo para que todos los que están aquí si tienen alguna pregunta alguna duda la puedan hacer en este momento. Y los compañeros que se encuentran en nuestras sedes foráneas en nuestros campos oriente sur y poniente y en escuelas facultades o centros que están fuera del campus chamilpa en Cuernavaca nos hagan llegar a través de correo electrónico rectoria arroba o a en punto mx cualquier duda que tengan para que con gusto podamos nosotros ampliar las respuestas y enviarles la documentación que sea necesaria. Por favor si hay alguna duda si hay alguna pregunta en este auditorio o algún cuestionamiento sírvanse levantar la mano. Si no es así compañeros quiero decirles que esta administración se ha conducido con absoluta transparencia y con apego a la legalidad en la aplicación de los recursos y siempre hemos estado nosotros rindiendo cuentas a todas las instancias que así lo requieren para que quede claro en dónde están aplicados los recursos por una humanidad culta una universidad socialmente responsable. Aplausos 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 Aplausos